Hola a todos, bienvenidos al canal de Anipir, soy Anita y hoy os traigo un haul de primar. Llevaba un montón de tiempo queriendo ir a primar y por fin, aleluya, por fin he podido ir. He tenido que convencer a mi novio que me lo ha gustado un montón, porque claro, yo a primar, para ir a primar ahora mismo en Madrid, que todavía no han abierto el de Gran Vía, tengo que coger coche y como me dan pánico conducir por Madrid, pues o me llevan o no puedo ir. Bueno, también puedo coger un autobús, pero es un poco rollo. Así que ya por fin le puse cara de ojitos de gatito de Shrek a mi novio y decidió que me llevaba. Y al final, bueno, el que no quería venir se compró como yo, vamos, que dejamos el primar vacío. Y bueno, no sé si estáis viendo que tengo aquí a mi perra, Hanuni, saluda. Hola, ¿qué pasa? ¿Te voy a manchar? Aquí está, que me quiere ayudar a hacer el vídeo. Y nada, bueno, no me quiero enrollar mucho, así que os dejo con todo lo que me compréis. Como os digo, me llevé todo primar, llevamos el malete del coche lleno de bolsas, no cabía nada más. Menos mal que no teníamos que comprar nada más, porque si no sería imposible. Y bueno, sobre todo compramos cosas para la casa, queríamos hacer un poco cambio de la decoración de la habitación, así que la mayoría de cosas son para cosas de decoración. Quería cambiar un poco mi despacho, porque yo trabajo en casa. Y sobre todo la cama, así que os enseño todo lo que compramos. En primer lugar compré este cojín, que me encanta, es un poco horterilla, pero me encantaron los brillos, el color, todo. Bueno, por aquí es como así más brillantito, y por detrás es rosa. Y costó, creo que, si no me equivoco, 8 euros. El siguiente cojín que os traigo es este cojín azulito, en forma de corazón y peludo, me encanta, es súper amoroso, es para abrazarlo, para echar de encima, me encanta. Y costó 6 euros. El siguiente, seguimos con los cojines, es este cojín peludo, también peludo, me ha dado por los pelos. Y es blanquito y nada, muy suave y adorable. Y este creo que me costó, si no me equivoco, 8 euros. 8 o 10, por ahí. Y también muy bonito. El siguiente cojín es de Loca de los Gatos Total, como me gustan a mí. Es precioso, bueno, os lo enseño. Es este de aquí, por... Creo que además que está diseñado por una youtuber inglesa, creo que se llama Gabriela o algo así. Y vamos, es precioso. Por delante tiene el... Bueno, está un poco lleno de pelos de mis gatos. Por delante tiene el gatito en blanco. Y, bueno, un estampado así como étnico y demás. Y por detrás tiene el gatito negro. Y me encanta. Este es mi preferido, además costó 6 euros, que era más o menos baratito para un cojín. Viene con el relleno y todo, está muy bien, me encanta. Ese es el que más me gusta de todo, sin lugar a dudas. Vale, y bueno, de cojines, sorpresa, ya que hemos acabado con los cojines. Ahora toca mi siguiente obsesión, las velas. También me compré como 100 velas. Soy una loca de las velas, en mi casa ya no caben velas. Bueno, entre velas y tazas, tengo una obsesión. Entonces os enseño. Me las he comprado todos en los mismos tonos así de los cojines, así azulito, rosa, porque me compré unas sábanas más o menos de esos tonos. Entonces, bueno, la primera es esta, son de estas de bote. Mira, tiene el precio todavía, se le costó 5 euros. Viene aquí como con un copo de nieve y nada. Huele muy bien, la verdad. Huele en teoría a menta y jazmín. Bueno, lo de menta no huele nada. Y jazmín, bueno, un poco. Pero vamos, que me la compré porque me encantaba el bote cuando se ilumina, brilla como el fondo y queda súper bonito. Es así. Siguiendo con estas velas de bote, me compré otra en rosita. Y bueno, aquí la pegatina, lo que es el bote, me encantó. La pegatina es monísima. Por arriba viene igual. Y esta ha costado 3 euros, que era más baratita que la azul. Y realmente yo creo que me gusta más. Es muy bonita. Y esta en teoría huele a rosa. Sí, esta sí que huele a rosa. Es tipo agua de rosas, no es así un olor a rosa muy fuerte. Pero huele muy bien. Vale, siguiendo con las velas, me compré una que está, bueno, también rosita. Esta costó 3 euros, creo, 2 o 3 euros. Y esta no huele a nada, pero no sé, me gustó. Es así gordita, que durará bastante tiempo, me gustó. Luego, siguiendo con las velas, me compré esta que me encanta también. Es como la bola de adivinar el futuro. Y me encanta, es muy bonita. La arriba, vamos a ver, es un porta velas realmente. Ah, está pegada. Pues arriba lleva una vela que no sabía que estaba pegada, pero bueno, esto se podrá... Esto se podrá quitar y ir cambiándole la vela. Esta costó 5 euros y nada, también es muy bonita. Esta también la tenéis en dorado. Lo siguiente que os traigo, pasando a mi obsesión con las tazas, es esta taza de mapache, que es preciosa. Bueno, me encantan las tazas y los mapaches, así que encima es un mapache con traje y pajarita. Es genial. Además, es enorme lo que es la taza, o sea, aquí cabe, no sé, como medio litro de leche, es gigante. Este tipo de estas del Starbucks, las más grandes de todas, pues esas. Y me encanta el problema, bueno, me hubiese llevado más, había como otra de un oso hipster y no sé, un montón de tazas bonitas. El problema es que no me caben ya en la cocina, que el problema no son las tazas, sino que la cocina es muy pequeña. Pero bueno, algún día cuando tenga una cocina más grande, pues tendré ya medio millón de tazas más. Y bueno, me encanta. Esta creo que costó sí 2 euros. En realidad es que son baratísimas. Me encanta. Señor mapache. Lo siguiente que os traigo, hablando de cosas de la habitación, son las sábanas más frikis del mundo. No sabéis, últimamente Primark siempre está sacando colecciones de los cómics de Marvel, siempre está sacando pues de Hulk, de Batman, de tal. Y bueno, a nosotros, y a nosotros, más que nada a mi novio le encanta Batman. Así que acepté a que cogísemos estas sábanas. No sé todavía cuándo las vamos a poner. Pero son las sábanas de Batman. Son estas de aquí. Costaban, bueno, son así, son azulitas con la cara de Batman y eso. Y costaban 19,90, pero había una especie de oferta, bueno, esto nos pasó en todo. Había una especie de oferta de, en Primark del hogar y entonces todo nos salió rebajado. Sobre todo las sábanas, los cojines, creo que en todo eso había rebajado. No sé hasta cuándo estará, pero si podéis ir a Primark, esto lo he comprado este fin de semana, o sea, que si podéis ir lo antes posible que sepáis que hay descuento. Por lo menos en el del Plenilunio, que es el que fui yo, había descuento. Entonces creo que se quedaron como en 15 o algo así. Luego también compré unas sábanas, que son las que tenemos ahora puestas. Ahora os pondré una foto por el vídeo. Y así veis como quedan los cojines con las sábanas, que son así como con cosas de París. Y son en tonos pastel, tonos rosas y azules. Y me encantaron las sábanas, así que ya no podía aguantar, no podía esperar a ponerlas. Y lo que he hecho nada más llegar ha sido colocarlas. O sea que ahora os las enseñaré, dejaré una foto por aquí arriba, en la que se vean. Me olvidaba, se me olvidaba una cosita. Tengo, bueno, las luces, es otra de mis pasiones. Entonces vi esta cosa, que es como un letrero de Home, que se iluminaba con leds. Y me encantó, a ver si lo podéis ver. Además era baratito, valía... Ay, es que es súper bonito. Bueno, valía 6 euros y nada, me encantó. Había otro más grande, pero ese ya valía 12 y no me acuerdo de lo que ponía, pero era como un poco más grandote. Entonces se sujeta, bueno, para que lo veáis, se sujeta... Se sujeta así. Y lo podéis tener en la mesilla o donde queráis. Y no sé, es muy bonito. A mí me gusta mucho. Eso sí, va con pilas, es un poco rollo. Lleva el armatoste este ahí con tres pilas. Que eso lo tenéis que tapar un poco detrás de una mesa o algo así. Pero bueno, está muy chulo. Vale, y ahora sí que ya pasamos a las cosas que me compré para mí, que tampoco me compré esa vez tanto. Porque claro, como ya me lo llevé todo de casa, pues ya dije ya para Ana que no, que vamos en el coche. Entonces me compré, bueno, me compré esta cosa para... Esta especie de diadema para el pelo. Realmente yo creo que es de las que se ponen aquí delante. Aquí con la etiqueta. Bueno, costó 3 euros, pero yo creo que me la pondré como por detrás cuando te haces... Que lo voy a enseñar. Como cuando te haces moños por aquí detrás, que te pones algo así para que quede más bonito. Pues yo creo que lo usaré de ese modo más que en la frente. Pero vamos, que son estas para que se quede tipo así, tipo joya en la frente. Bueno, ya veré. Ya veré, os daré algún, si puedo, algún look de peinado con esto. A ver cómo queda. Vale, luego la siguiente que me compré, bueno, esta mochila me encanta. La verdad es que yo tengo una mochila de estas ya, tipo de cuero, que me encanta, que la llevo a todas partes. Pero es que la tengo ya como 4 años y está un poco piojosa. Ya era hora de cambiarla. Porque es que se va a caer un día, se me va a caer de la espalda. Y vi esta, en primar, me parece súper bonita, súper barata, costó 12 euros. Porque la otra es de estos puestecillos, como puestecillos de estos árabes que me costó 25. Así, bueno, también seguro que el cuero, bueno, cuero. La imitación de cuero es mejor que esto, que será plástico rojo. Pero no parece mucho así de plástico. O sea, no se le ve como que fuese de muy mala calidad. Y por 12 euros está muy bien. Se cierra con un botón. A ver si la puedo abrir. Luego tiene por dentro un bolsillito, pues, para llevar, yo que sé, el móvil, si lleváis algo de maquillaje, que no vaya todo hecho un desastre. Y nada, la verdad que, bueno, todavía no la he estrenado. Eso me costó 12 euros y estoy deseando ponérmela porque es súper bonita. Y por fin se acaban todas las cosas que compré en primar. Realmente aquí no os parecen tantas porque no he sacado cosas que compré, tipo, pues, algodoncillos para el desmaquillante, bastoncillos y demás. Y también compré sábanas bajeras blancas, pero bueno, eso tampoco os lo voy a enseñar porque no tiene, no tiene mucha relevancia. Y entonces, claro, por eso agultaba más. Pero realmente, bueno, ha sido bastante. Y luego, por último, en el Plenilunio encontré una tiendecita muy mona que se llamaba Muy Mucho. Me dijo la chica que nos atendió que era majísima, además era del Atlético Moyo, o sea que, muy maja. Y me dijo que había más tiendas, que había en Gran Vía y en Fuencarral, pero yo nunca, la verdad, no las había visto. Pero bueno, intentaré ir más porque la tienda era preciosa. Y nos compramos, bueno, me compré cosas también para decorar la casa, simplemente me compré este par de botecitos que me encantaron. Son así como un poco frikis, en plan como si fuesen de jarabe o algo así. Bueno, como yo soy farmacéutica, soy un poco friki de estas cosas. Y me gustaron, no sé de qué los voy a rellenar. Bueno, vacíos ya me gustan. Y veré qué hago con ellos. Costaban creo que dos o tres euros cada uno. Y no sé, me encantaron. También compramos, necesitábamos en casa unos percheros, porque es que tenemos, en la casa de ahora no tenemos perchero. Entonces siempre que llegamos con los abrigos y tal, lo dejamos como encima de una estantería. Y queda fatal. Ya hemos dicho, vamos a coger por fin un perchero. Y nos gustó este, lo único, el problema es que vienen separados, va a ser un poco rollo para colgarlo. Pero nos encantó. Entonces hemos cogido cuatro como estos y además juegan un montón con la pared que tenemos en casa y demás. No sé, me han encantado. Son así como un poco rústicos y son muy bonitos. Y costaron cada uno cinco euros. Así que nos compramos cuatro. Al final fueron 20 euros, que es más o menos lo que nos costaría un perchero si lo hubiésemos comprado entero. Así que estaba muy bien. Y por último, como os digo, la chica que nos atendió era súper maja. Bueno, lo estaban regalando a todo el mundo. Pero yo al principio me sé que nos lo regalaban a nosotros y me hizo ilusión. Luego ya vi que no, que lo regalaban a todo el mundo. Pero es esta bolsita de hoja seca. Que huele súper bien. No sé exactamente a qué huele, pero huele muy bien. Y pues nada, para decorar, para echarlo en algún cenicero, siempre viene bien. Así que además nos lo regalaron, no nos podemos quejar. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dadle a like, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. Besitos. ¡Gracias!